Corte informativo Notimex Con la implementación de la reforma energética, México reafirma su seguridad en esta materia para asegurar la electricidad que provea a toda la industria que se está creando y está en crecimiento en todo el país, aseveró el presidente Enrique Peña Nieto. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, pidió a la comunidad internacional evitar actos que profundicen el sufrimiento del pueblo sirio, luego de la ofensiva militar lanzada por Estados Unidos a bases militares en ese país. La policía sueca confirmó el deceso de una persona que resultó herida por la embestida de un camión contra una multitud en el centro de Estocolmo, capital de Suecia, y estableció el balance preliminar de víctimas en cuatro muertos y 15 heridos. Los conacionales que radican en Estados Unidos ya pueden abrir una cuenta bancaria en México, desde aquel país por internet o celular, aunque por ahora están limitadas a un saldo promedio de hasta 17.500 pesos al mes. El muralista mexicano Arturo García Bustos, quien fuera alumno y asistente de Frida Kahlo, murió a los 90 años de edad. Dio a conocer la titular de la Secretaría de Cultura, María Cristina García Cepeda. Con la finalidad de que el público conozca el poder que el cómic posee para fascinar a grandes y chicos, se montaron en la capital de Querétaro cinco exposiciones que tienen como sedes el Centro Histórico y el Museo de la Ciudad. Los Pumas de la UNAM son el mejor equipo mexicano dentro de la clasificación del Instituto de Historia y Estadística de Fútbol, la cual encabeza el Equipo Atlético Nacional de Colombia. Notimex, comunicación global.